de 86 años murió calcinada en un incendio que se originó en su habitación en la ciudadela Miraflores, esto al norte de Guayaquil. Amigos televidentes, vecinos y policías intentaron rescatarla pero desgraciadamente no pudieron salvarla pues según testigos las puertas de la vivienda tenían candados. Era una tarde normal en la ciudadela Miraflores cuando comenzó a salir fuego y humo de la casa de la señora Teresa Mancheno y en pocos segundos el fuego ganó espacio en la habitación de la ciudadana. Aquí vecinos y amigos junto a uniformados en la Policía Nacional intentaron rescatarla pero fue imposible. El primer policía que logró ingresar por la ventana con un instintor pudo romper la puerta que se encontraba con seguro y encontró a la señora ya totalmente calcinada. La víctima de aproximadamente 86 años tenía problemas en sus extremidades inferiores para poder caminar. Después de sacar todo el humo pudimos observar a una persona que estaba en la cama ya fallecida. Todo el dormitorio se consumió. Es probable que haya sido una asfixia que le haya provocado a la persona que está. Y con una persona ya mayor entonces no pudo quizás salir. Y en ese barrio decían que quizá ella sí vio y sintió el calor de las llamas pero que lamentablemente murió sin que alguien pudiera auxiliarla. Como se da cuenta los policías duraron casi media hora para poder tumbar la puerta porque se da cuenta la casa tiene dos puertas la que es de reja que tenía candado tuvieron que romperla y aparte la puerta la principal entrada tenía chapa. Al sitio llegaron familiares que lloraban por lo ocurrido con esa señora. De esas tristes escenas fueron testigos bomberos y policías. De su parte un perito de la fiscalía anunció que se investigará este caso. Fuego lento es un fuego combinado. Imagínese usted que hace un fuego en una habitación y luego cierra la puerta. Con mucho calor, con combustible pero sin oxígeno. Lo cual crea una combustión lenta. No sabemos si es el caso. Es una de las hipótesis que estamos barajando. El cuerpo fue retirado por personal de criminalística. Y los empleados de restaurantes y otros negocios que conocían a la señora Teresa Aún no se explican cómo inició el incendio que dejó en esa ocasión la pérdida de una vida humana. Informó Charlie Pisa.